Esta noche quiero saber si Dios nos sugera, que levanten la mano a las mujeres, y la mano arriba a las mujeres, y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba, y la mano arriba. ¡Eso mismo es una muchacha solteriza! Y díganse lo que les voy a decir, a que mucha familia de los adultos, que vivan.